Música Cocinamos a fuego lento alcachofas almontillas. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Ponemos en un bol las alcachofas limpias y cortadas en cuartos. Y ponemos el zumo de limón. Mezclamos para darle sabor y que no se pongan negras. También podemos utilizar alcachofas congeladas, que antes por supuesto las hemos descongelado. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Añadimos la cebolla y el ajo que lo hemos pelado y troceado y lo doramos un poco. Música Incorporamos el vino blanco para que así se evapore el alcohol. Que ya sabéis que el acropo es su último. Lo añadimos en nuestra olla junto a las alcachofas y los demás ingredientes. El perejil, las hebras de azafrán, un poquito de sal y mezclamos. Tapamos, ponemos a temperatura alta y 3 horas después. Este es el resultado. Los taquitos de jamón podéis añadirlo una hora antes o como a mí me gusta en el momento. Acompáñalos con una rica copa de vino de montilla. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! ¡Gracias!